Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti. Buenas tardes, bienvenidos a Enlace 13, Periodismo a Profundidad en Nuestras Regiones. Estas son algunas de las historias que tenemos para hoy. Siguen las complicaciones. Aunque fue entregado el segundo puente metálico para permitir el paso de vehículos en la vía Bogotá-Veña Vista, a la altura del puente Quetame, los riesgos de deslizamientos en la vía son constantes. Obra en el puente. Hay expectativa en la comunidad de Florencia Caquetá por la reactivación de las obras en un puente que une a importante sector de esa ciudad. Muchas familias deben cruzar en lancha ante la falta de puente. ¿Qué pasa con la seguridad? Les mostraremos los resultados del estudio de opinión pública realizado por la reconocida firma consultora Silgalo para el Canal 13, que analizó el pensar de la ciudadanía en este y otros temas. Fiesta del Teatro. Quedan pocos días para disfrutar del Festival de Teatro y Circo de Bogotá 2023, un evento liderado por el Instituto Distrital de las Artes que presenta más de 30 obras gratuitas. Estoy más en Enlace 13, Periodismo a Profundidad en Nuestras Regiones. Enlace 13. Aunque fue entregado el segundo puente metálico para permitir el paso de vehículos en la vía Bogotá-Villavicencio a la altura del puente Quetame, las complicaciones continúan. El mal clima, sumado a los temblores ocurridos hace apenas unos días, generan el riesgo de deslizamiento. Carolina Escandón nos entrega el siguiente informe. El paso por la vía Villavicencio se ha visto afectada en varias ocasiones. En principio por el ALUT, que en la altura del peaje Naranjal, acabó con la vida de 29 personas. Y luego por los recientes temblores que impidieron el paso de vehículos por la zona. Subo cada ocho días prácticamente. Entonces, claro, cuando la cerraron me afectó demasiado. O sea, uno por lo general, uno va a Villavo y vuelve a Bogotá y se perdió un viaje. Estábamos haciendo lo mismo, pero en dos días. Ante esta situación, los transportadores tuvieron que recurrir a otras alternativas. La mayoría de las personas en carro, bus, en moto, se demoraban de 10 a 12 horas. En algunos momentos nos tocó por San Luis de Gaceno, por Garagoa. Bueno, eso era impresionante, 18 a 22 horas. Más desgaste de carro, más horas de trabajo, más gastos, más todo. Aunque el batallón de ingenieros militares del ejército construyó dos puentes metálicos para el paso temporal, los riesgos de deslizamiento en la zona generan cierres frecuentes en la vía. Por ejemplo, en este momento yo a Villavicencio llevo una mercancía de manizales y este paso para nosotros ha sido importante. Como transportadores del municipio de San Juanito, muy aislado, muy lejano de la parte de las ciudades, fue muy duro. Y más aquí para arriba, para el Calvario Meta, también fue muy duro. Es el momento de lanzar un SOS para que el gobierno ponga la mano en San Juanito y en el Calvario. Según las autoridades, uno de los pasos no se perdió por completo durante la tragedia. Eso ayuda a que el trabajo para construir este puente definitivo sea en el mes de noviembre o diciembre de este año. La Oficina de Gestión del Riesgo en Bichada entregó varias recomendaciones a la comunidad que vive a la Ribera de los Ríos debido a que su nivel ha subido por cuenta de las lluvias. Katherine Vargas tiene el informe desde Puerto Carreño. Ante el aumento en las lluvias en las últimas semanas en el departamento, ya empezaron a aparecer los primeros afectados, especialmente en la capital bichadense. Es por esta razón que la Unidad de Gestión para el Riesgo hace recomendaciones para toda la comunidad. El aumento en las intensas lluvias y el nivel del agua de los ríos que rodean el Bichada y en especial Puerto Carreño, ya empiezan a tener consecuencias entre la población. En este momento, haciendo los monitoreos, tenemos dos comunidades o dos asentamientos que ya registran afectaciones, que es el sector de Manga de Coleo y de Raudal. Trabajamos en poder tener una cifra de primeros afectados en el municipio de Puerto Carreño, en estas dos comunidades. Ante esta situación, la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres realiza recomendaciones a la comunidad para mitigar las afectaciones. La primera responsabilidad la tenemos los ciudadanos, todos los colombianos. Es por eso que el llamado es cuando identifiquemos o estemos en zonas de alto riesgo, buscar una zona o sitio seguro. Las recomendaciones es procurar no beber agua donde está inundada, porque son aguas que no son aptas para consumo humano. Este es el barrio Santa Teresita, uno de los primeros en verse afectados, ya que se encuentra aledaño a Río Orinoco. Al igual que este barrio, cinco más se encuentran en riesgo. Punta de Laja, Santa Teresita, Polvorín, La Manga de Coleo, entre otros barrios, reciben afectaciones todos los años, ya que en su mayoría son de escasos recursos y no tienen para dónde trasladarse. Siempre yo me quedo acá, en la casa, y a mi marido finado así, nadando, a trabajar, y así. Y a veces pagando arriendo, se mete adentro. Bueno, cuando las lluvias son fuertes, hay inundación y invade todas nuestras viviendas. Entonces, la Alcaldía, a través de gestión de riesgo, nos da el apoyo y se buscan sitios donde se ubican pequeñas carpas, pequeñas toldas para que la gente se vaya refugiando ahí. De igual manera, tanto gestión de riesgo municipal como departamental, fuerza pública, bomberos, protección civil, entre otros, ya se encuentran preparados ante cualquier emergencia que se pueda presentar. Recuerde mantener a la mano el número de emergencias y mantener la calma ante un suceso. Desde Puerto Caloño, Bichá, informó Caterin Vargas para Enlace 13. Y una obra que estaba detenida para restaurar el puente que conecta Florencia con otras zonas fue reactivada. Hasta ahora, muchas familias deben cruzar en lancha para poder llegar a Florencia, por lo que esperan que pronto puedan tener el puente. Luis Calderón nos tiene el informe desde la capital de Caquetá. Un saludo muy especial. La construcción de este puente sobre el río Hacha ha ocasionado problemas de movilidad e inseguridad entre las personas que viven al otro lado de esta construcción. A diario los niños y jóvenes deben cruzar el río Hacha en canoa para poder llegar a sus escuelas y colegios a recibir sus clases. La situación aquí es demasiado difícil para todos los estudiantes y todos los que habitamos en este sector, ya que el paso de la canoa muchas veces es muy arriesgoso cuando las lluvias se crecen y los niños corren peligro al cruzar todos los días por este sector. Por la educación de nuestros hijos, incluso yo soy padre de una niña y pues también me toca la misma situación aquí con ese paso. Cuando se crece ese río pues se pone insoportable, que no le da miedo pues mandar a los niños. Los estudiantes no son los únicos afectados por la falta del puente. Aquí una vez sí nos sucedió una calamidad de un niño que aquí estando aproximadamente a 500 metros la clínica y láser no pudimos prácticamente sacarlo rápido, entonces falleció. La petición hacia las autoridades es clara. Cuando llueve el río sabe aumentar demasiado, es un peligro, es un riesgo muchísimo con los niños, entonces nosotros necesitamos que avancen cuanto antes, avancen más y más con la terminación de este puente como tal. Estas obras fueron suspendidas en el mes de noviembre del año 2022 por falta de recursos. Actualmente las obras se encuentran en un 80% y se espera que después de una larga para se dé avance con rapidez a lo que falta por construir. Esta reanudación de obras se da gracias a la adición que fue entregada por la gobernación del Caquetá a la alcaldía que ejecuta el proyecto. Fueron 2.500 millones de pesos y esperamos, han dicho ellos que en menos de tres meses esté terminado. Se espera que antes de finalizar este año se encuentre terminado y habilitado el paso por este importante puente. Queda pendiente la pavimentación de cerca de dos kilómetros de vía que conectan este puente con la ruta hacia los municipios del sur del departamento. Desde Florencia, este es un informe de Alfonso Calderón para Enlace 13. Gracias Alfonso, en Enlace 13 es momento de ir a una pausa pero en minutos volvemos con más información. Les mostraremos los resultados del estudio de opinión pública realizado por la reconocida firma consultora Sigalur para el Canal 13. Hablaremos de la percepción de seguridad. Y más adelante El cheesecake de achira y otros ingredientes típicos es la receta estrella de la familia repostera que quiso emprender con sabores diferentes y tradicionales. Estamos en Enlace 13 Periodismo a profundidad en nuestras regiones Gracias por continuar con Enlace 13 Aquí todo lo que ocurre en nuestras regiones Un estudio de opinión pública realizado por la reconocida firma consultora Sidgalur para el Canal 13 analizó el pensar de la ciudadanía en temas como la seguridad Concordia junio de 2023 frente a la percepción del crimen y delincuencia la encuesta indica que dos de cada tres entrevistados consideran que la inseguridad está en aumento Opinión compartida principalmente por personas con mayor nivel educativo y por aquellos que afirman que su situación económica familiar ha mejorado Y para hablar de estos resultados nos acompaña desde Panamá Ana Patricia Alfonso gerente regional para Panamá y Suramérica Ana, gracias por estar con nosotros y cuéntenos Teniendo en cuenta esta información ¿Es posible que al tener una mejor situación económica los ciudadanos puedan sentirse menos seguros? Cuando la situación económica mejora paradójicamente el sentimiento de inseguridad también tiende a aumentar Hay múltiples razones pero podemos mencionar algunas como por ejemplo que la persona tiende a ser objeto de delincuentes al momento que tiene una mejor situación económica puede ser blanco de delincuentes y eso aumenta la percepción de inseguridad Otro punto también es el temor de perder lo que tanto les ha costado obtener y eso también aumenta la percepción de inseguridad Otro factor también importante a señalar es que esto puede aumentar la brecha de desigualdad entre ricos y pobres Al momento que se aumenta esta brecha existen tensiones sociales y esto repercute en una mayor inseguridad de la población Entonces, a pesar que el crecimiento económico es deseable es esencial evaluar las repercusiones de la percepción de seguridad La misma encuesta revela que en uno de cada tres hogares vive una víctima de asalto o robo ¿Esta se considera una cifra alta? ¿Es algo común en otros países de América Latina? Uno de cada tres hogares en Colombia menciona que existe una persona que ha sido víctima de robo o asalto Esto sí se considera un número elevado comparado con otros países de América Latina Esto coloca a Colombia en una posición de riesgo si lo comparamos con países de Sudamérica específicamente Se coloca en una tercera posición en donde solamente mantenemos a Ecuador y Perú por encima de Colombia con un 48 y un 39% respectivamente y Colombia en un 33% ¿Qué implica esto? Pues lo que implica esto es que hay un 66% de colombianos que consideran que se está perdiendo la batalla contra el crimen y es la inseguridad la que está primando en el país y sigue siendo uno de los principales problemas del país Otro aspecto importante es que la inseguridad ha aumentado en 8 puntos porcentuales comparado con enero de este año Ana, a propósito de esas cifras que usted nos está hablando ¿Cuáles son las cifras de la encuesta en cuanto a número de robos en los hogares y cómo podríamos usar esta información para mantenernos seguros? Como hemos mencionado en uno de cada tres hogares existe una persona que ha sido víctima de robo o asalto Entonces, ¿de qué nos ayuda una encuesta? Pues una encuesta no es más que una radiografía de la situación de lo que está ocurriendo en el momento del levantamiento Entonces, saber el porcentaje de delincuencia o de inseguridad que hay en el país le permite al ciudadano estar mucho más alerta Estar atentos a los resultados también permite a los ciudadanos que puedan organizarse ¿Organizarse de qué forma? Pues participando en eventos en actividades de vigilancia dentro de la comunidad y de esta forma se puede colaborar más estrechamente en abordar problemas de seguridad en su barrio o comunidad Ana, muchas gracias por compartir estos datos con nosotros en Enlace 13 Esta es la ficha técnica de la encuesta Hola, los invito a conocer las historias de esas personas que con sus ideas novedosas hacen crecer la economía de nuestro país En mesitas del colegio una mujer se encarga de comprarle a los campesinos de la zona los ingredientes para los postres que prepara De esta forma ha podido crear un emprendimiento ofreciendo recetas como el cheesecake con guayaba y achira que sorprende a todos los que lo prueban Como una niña muy curiosa recuerda la señora Consuelo a su hija Diana Niño quien le ha demostrado por medio de la repostería artesanal y creativa que nunca es tarde para cumplir los sueños Sí, recuerdo que cuando estaba pequeña con las cosas que había como en la casa intentaba hacer postres intentaba usaba como cereal lo mezclaba con más melos hacía pan en sartén bueno y ya más o menos como en el 2017 recordé que era lo que me gustaba hacer cuando estaba niña entonces compré algunas herramientas algunos utensilios de repostería y empecé a probar Como a los 10 años más o menos empezó a a meterse en la cocina que el pan que quedaba viejito venga no lo desperdiciemos hagamos tortita de pan con quesito con bocadillo hacía pláticos raros con verduras Diana llegó al municipio de El Colegio a la edad de 9 años su profesión es diseñadora gráfica pero su pasión es el mundo dulce al que le ha agregado su toque personal con una combinación de sabores única en sus postres Bueno el primero que nació fue el cheesecake de guayaba con base en achira ese de hecho surgió en un almuerzo en familia hablando de lo rico que es comer queso con bocadillo yo creo que es un postre que a todos los colombianos nos gusta es súper económico y es muy rico pero entonces dije que tal si lo volvemos un cheesecake y dije pero la base no puede ser la base tradicional incluyamos algo de algún productor del municipio y acá Mesita se caracteriza por la venta de achira acudimos a uno de los productores de achira y así empezamos a probar y salió ese postre que a la gente le ha gustado mucho esta emprendedora ha impulsado el trabajo en equipo por ello adquiere algunos insumos de productores locales a quienes le compra entre otros la mora el mango y la macadamia o sea mira tengo ganas de hacer algo pero es que no sé algo como diferente y cuando hablamos de eso entonces oye y si se mezcla este este con este y entonces ella de una vez se para y prende el horno y prende la batidora y empieza a mezclar una cosita con la otra y un ingrediente con el otro hasta que le llega lo que ella más o menos se imaginaba entonces como que todo nace como de la curiosidad deleitarse con un postre inspirado en la región del Tequendama y con sabores propios de ella es posible gracias a Diana quien además de crear el cheesecake de guayaba con achira ha innovado con el cheesecake de limón mandarino y el tres leches de naranja entre los mayores retos cuenta ha estado la entrega de sus tortas las cuales son mayormente solicitadas para eventos en zonas rurales donde los caminos son un poco inestables admiro admiro realmente el esfuerzo que se ha visto durante estos años y yo sé que del 2020 al 2023 son tres años pero son tres años de un constante crecimiento y yo a ella la he visto de verdad realmente creciendo como que vamos a la casa por su torta y ya no mira que es este lugar tan precioso y tan acogedor la familia ha sido parte fundamental en el proceso y son quienes motivan a Diana para seguir deleitando paladares y hacer visible su municipio en el hace 13 es momento de hacer una nueva pausa pero en minutos regresamos con todo lo que ocurre en nuestras regiones quedan pocos días para disfrutar del festival de teatro y circo de bogotá 2023 un evento liderado por el instituto distrital de las artes que presenta más de 30 obras gratuitas estamos en enlace 13 periodismo a profundidad en nuestras regiones gracias por continuar con nosotros en enlace 13 el informativo que une nuestras regiones llega el momento de hacer una pausa en la información y escuchar el consejo del día con Eber Arevalo amigos muy buen día hoy quiero tocar un tema muy especial la envidia el gran filósofo y deportista Martín Emilio Cochise Rodríguez afirmaba que en este país se muere más gente de envidia que de cáncer y es una gran realidad porque la envidia es ese modelo comparativo que siempre nos lleva a criticar a otros a anhelar lo que otro tiene a querer la vida que otro vive pero lamentablemente la envidia no produce cambio la envidia no produce transformación y que bueno podría ser dejar de lado el estarnos comparando con los demás el dejar de estar mirando lo que otro tiene o criticando lo que otro hace y comenzar a enfocarnos en lo que nosotros tenemos hoy y cómo utilizarlo para poder llegar a tener algo mejor mañana la envidia está acabando con la proyección de las familias de las empresas y de la sociedad pero el tener la oportunidad de asumir tu responsabilidad de valorar a las personas que te rodean y de ayudar a otros a lograr sus metas eso no solo acaba con la envidia sino que va a mejorar considerablemente tu calidad de vida que tengas un excelente día y que Dios te bendiga chao chao hola es momento de conocer la información cultural y los mejores planes de nuestras regiones quedan pocos días para disfrutar del festival de teatro y circo de Bogotá 2023 un evento liderado por el instituto distrital de las artes que presenta más de 30 obras gratuitas agéndese para que no se lo pierda el festival de teatro y circo de Bogotá celebra sus 18 años de vida con una gran fiesta llena de talento creatividad y los procesos de dramaturgos directores actores equilibristas acróbatas gimnastas payasos malabaristas y magos entre otros agentes del sector para llevar a la ciudadanía lo mejor del espectáculo teatral y circense en esta versión número 18 vamos a tener una actividad muy especial que se llama Bogoteatro en donde 40 salas de teatro que hacen parte del programa distrital de salas concertadas abren sus puertas en una gran jornada con obras simultáneas bajo el lema crece la escena el festival recorrerá 16 localidades de la ciudad para celebrar con la participación de agrupaciones bogotanas invitados nacionales y la representación internacional de chile son más de 400 artistas quienes conforman la programación y 43 salas y espacios no convencionales los que abrirán sus puertas para las diferentes propuestas de teatro y circo en los 18 años de nuestro festival de teatro y circo con el que Lidartes ayuda a celebrar o contribuye a la celebración de esta fiesta bogotana son más de 85 funciones 40 salas de teatro más de 400 artistas que van a estar llevando teatro títeres teatro de calle malabares y circo y sobre todo mucha diversión mucha alegría a cada una de las localidades de la ciudad el cierre del festival será el próximo 3 de septiembre en la biblioteca Virgilio Barco con el bazar teatral y circense que tendrá una invasión payasa artistas de circo de calle narradores orales una carpa mágica y picnic literal toda la programación se puede consultar a través de www.bogotateatralisircense www.bogotateatralisircense.gov.com www.bogotateatralisircense.gov.com Así termina esta emisión de Enlace 13 pero recuerde que usted puede ver todas las emisiones en nuestro canal de YouTube Enlace 13 y suscribirse a las redes sociales del Canal 13 para que nos cuente lo que pasa en su región No olvide que puede seguir nuestra señal en vivo en la página web www.canal13.com.co y disfrutar de las mejores producciones Los esperamos en una próxima emisión de Enlace 13 Periodismo a Profundidad en nuestras regiones Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti El Fondo Único de Ti